¿Se te pasó el plazo para solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio, sin importar la terminación de tu DNI. Ingresá en argentina.gov.ar barra subsidios o a través de la app Mi Argentina. Inscribite con los datos de tu hogar y los de tus servicios, aunque no estén a tu nombre. Se analizarán tus datos y te llegará la resolución a tu casilla de correo. Si no podés inscribirte a través de Internet, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES o en las de los prestadores de servicio. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.